Buenas noches, hoy acaba el martes 6 de octubre del 2020. Como siempre decimos, ya está realmente en el miércoles día 7. Están en Confirmado la Moncloa, el programa de análisis diario de política en España con Carles Enrique. Alrededor de 30 minutos para desgranar la actualidad de nuestro país. Hoy comenzamos el Comentar el Día hablando un poco del programa que hemos hecho a las 8 y cuarto sobre el objetivo de Banredondo. Realmente hemos adelantado el programa porque si no nos iba a coger mucho tiempo de la noche y creemos que es un día con muchas informaciones y creíamos que había que sintetizarlo de una manera diferente. En ese aspecto lo que está claro es lo que siempre vamos diciendo desde el principio de este programa y en los anteriores programas. Que la gente no se crea que esto tiene una solución fácil y sobre todo olvidemos aquellos de que a veces acusan de que esto debía haber pasado ayer y no pasó y no sé qué y no sé cuánto. Siempre hemos dicho lo mismo. Es decir, los procesos políticos son procesos lentos. No estamos hablando de una situación que se solucione de un día para otro. Y lo peor, que hemos dicho más de una vez, que nadie se crea que aunque haya cambios en el gobierno, haya cambios en muchas cosas, las cosas no van a ser igual de difíciles. Entonces, porque eso yo creo que debería empezar a tenerlo en la cabeza mucha gente que se cree que esto es simplemente el cambio de unas fichas, de unos personajes. No, señores. Estamos en una situación muy complicada y las situaciones complicadas no se gestionan solo con cambios. Se gestionan también con cambios en la propia gente, en las propias actitudes, en la mentalidad. Y eso en un país como este, donde siempre hemos dicho que el gran problema es la educación, es un proceso que no va a ser ni lento ni seguramente de esta generación. Por suerte, algunos creemos, y seguimos diciendo lo que llevamos diciendo desde el principio, que estos momentos de crisis lo que van a conseguir es un refuerzo de la democracia. Ya sé que algunos en estos momentos dirán, ah, que dicen no sé qué, esto no puede ser, porque esto va fatal, son unos no sé qué, no sé cuánto. Mira, hay una cosa que al final es importante y nosotros queremos insistir muchas veces que hemos dicho primero la tranquilidad. Segundo, de que la gente, los excesos verbales, que está muy bien en un bar, en un, lo que sea, en otros programas, quien quiera, los insultos, no hablo ya de mí, sino incluso a gente que en principio no le tenemos ningún aprecio. Pero lo que no tiene sentido es que la gente que intente escuchar, que intente pensar, que intente analizar, solucione sus problemas, sus dudas o lo que sea, insultando, faltando al respeto. Hemos borrado unos cuantos comentarios hoy donde llamaban de todo al gobierno, oiga, uno puede estar de acuerdo en desacuerdo con el gobierno. Aquí precisamente no les estamos dando mucha coba. Lo mismo con la oposición. Pero de ahí al insulto, creemos que es una solución, lo mismo que hemos dicho con el tema de Redondo, es decir, es el camino rápido de la cobardía. Y creemos de que si algo, espero que la gente pueda, no sé si la palabra es aprender, pero puede intentar comprender lo que explicamos aquí día a día, hora a hora, incluso por Twitter, casi minuto a minuto, es de que si no tenemos tranquilidad, si no pensamos, si no intentamos saber cómo se pueden solucionar las cosas de una manera ágil, inteligente y sobre todo respetuosa, no vamos por el buen camino. Porque sustituir a unos, llamémosle como quieran, si quieren hasta podemos llamar ignorantes, por unos maleducados o por una gente que solo sabe que chillar, no nos va a llevar a ningún lado. El consenso es lo más difícil, pero lo hemos dicho muchas veces, la política se crea para solucionar problemas. Y uno de los grandes problemas en un país como este, en un país mediterráneo, es que la gente cree que los problemas se solucionan a chillidos, a voces o a insultos, y no. Para conocimiento de quien no lo sepa, los problemas se solucionan tan simple y llanamente como hablando. Y hablando, aunque la gente a veces no lo entienda, la gente se entiende. Pero para entenderse, uno tiene que empezar las conversaciones, las actitudes, con todo menos insulto. Y se entiende que la gente esté en un momento crítico, es en un momento enfadado, es de lo que tenga que estar. Porque eso parece innegable. Pero de ahí a que convirtamos todo este escenario en un momento intenso, que ya lo es, en un momento de insultos, de sabrutos, etc. Algunos creemos que no es el camino. Y en ese sentido, lo que siempre hemos dicho, oiga, que nos quiera escuchar, fantástico. Pero quien crea que va a venir aquí a hacer follones, a hacer soflamas, etc. Solamente hay otros programas más interesantes para hacer esas cosas. Pero aquí intentemos todos mantener el respeto y la pausa. Ya son momentos suficientemente difíciles para que encima tengamos que estar, vamos a hacerlo así de claro, cortando algunos comentarios, que por cierto no van contra mí en este caso, pero contra gente a la que podemos tener cera precio, pero que creemos que tampoco es la manera. Bueno, y hoy la noticia del día, sin lugar a dudas, es el aumento del techo del gasto. Hoy va a ser un programa más bien económico, por eso también hemos querido diferenciarlo un poco del tema de Iván Redondo, que era un tema más bien político. Pero hoy la noticia, por los otros días, es el aumento del 53% del gasto, del techo de gasto en España, hasta casi 200.000 millones. Bueno, ¿qué haríamos? Algunos queremos con no 200.000, sino con solo un millón. Pero bueno, hablaremos de este tema. El resto de titulares lo vamos a centrar, como siempre, centrado en Madrid, pero vamos dentro de la parte de Madrid, digamos, a hacer una serie de salidas para centrarlo en dos o tres titulares diferentes. Por un lado sería lo que podríamos denominar las guerras del PP, vamos a llamarle así, que van a ver que es un tema interesante. Por otro lado, serían los movimientos de Vox, los movimientos que se han producido simbólicos en algún caso, o en muchos casos, que también vamos a hablar del tema. Por otro lado, el tercer tema importante es, de nuevo, Torra con una resolución judicial. Vamos a ver qué dice hoy. El cuarto tema, que es un tema más sanitario, pues llamar de alguna manera, que es un poco las muertes que ya llevamos, hoy ha sido unos días en esa segunda ola, con más muertes en España. Pero si uno compara con las muertes que había casi más de mil diarias en los momentos álgidos, pues parece que todavía estamos muy lejos de esos topes. Pero bueno, en todo caso, lo que siempre decimos, las muertes son muertes y no podemos desdeñarla bajo ningún concepto. Y empezamos ya con el primer tema, el tema estrella para nosotros hoy, que es el techo de gasto, que ha aumentado un 53%, es decir, para hacerse una idea. Vamos a intentar poner varios ejemplos. Pues el techo de gasto es lo que puede gastar la administración, digamos, de un Estado, para entendernos, sin incluir en este caso la deuda. Y vamos a poner un ejemplo que siempre hemos dicho muchas veces, para intentar hacerlo más entendible. Porque claro, uno escucha un 53% y dice, bueno, pues mira, es mucho dinero. Vale, no pasa nada. Pero vamos a intentar trasladarlo a una, digamos, una visión de una familia normal, por decirlo de alguna manera. Imaginen la típica familia. Hemos puesto un ejemplo muy parecido de que, pues tiene sus ingresos, ¿vale? Y, pues va pagando la hipoteca, ¿vale? Una hipoteca, pues pónganle de 100.000 euros y va pagando, pues, sus 400, 500, 600 euros al mes. Entonces, lo va pagando, aparte, apuradamente. Es decir, que hay meses que llega justo, etcétera. Y de golpe, pues le dicen, no, este año puedes gastarte 50.000 euros más. Obviamente, la familia, a lo mejor, encantada. Pero claro, la familia sabe que esos 50.000 euros de más los tiene que devolver. O sea, el dinero no se regala. Y, entonces, aparece aquí un poco la, no sé si la palabra es la sorpresa, porque el incremento del gasto realmente viene con fondos europeos. Fondos europeos que todavía, recordemos, no están en cierta manera garantizados. Porque recordemos que hay dos países, Países Bajos y Hungría, que están empezando a poner problemas a la redistribución del dinero. Es decir, no están muy de acuerdo con los gastos de algunos países. Y estamos otra vez en la historia que hemos explicado alguna vez. Ustedes a su vecino, no digamos la palabra amigo, porque entre países esto de la amistad es muy relativo. A su vecino, que sabe que va en un Mercedes, que se va cada día a un buen restaurante, que gasta expuertas, le dejarían 50.000 euros de más. Piénsenlo fríamente. Es decir, los países europeos van a ver con buen ojo que un país que no ha hecho los deberes, que está haciendo unas políticas, según la propia Unión Europea, no muy acertada. No vamos a entrar en detalles en ese aspecto. Que hoy ha mismo confirmado en estos mismos documentos que el PIB va a caer dos puntos más de lo que habían dicho cuando empezó la crisis. Y recuerdan cuando empezó la crisis, que decía aquella ministra, que siempre hemos dicho, que apenas ha salido del sofá y del coche oficial y del coche de papá, vamos a decirlo así de claro, que hablaba de un 9%. Ya vamos en el 11. Dos puntos. Claro que alguno dirá dos puntos. Bueno, tampoco es mucho dos puntos. Perdón. El récord de la caída en el 2008 estuvo en un 4, es decir, en cuatro puntos. Y aquí estamos hablando de la mitad más en cuatro meses de error de contabilidad. Y creyendo que están diciendo la verdad, que tampoco parece que sea muy claro. O al menos en ese sentido también se ha manifestado el Banco de España hoy mismo, que ha dicho algo así como que necesitamos datos creíbles, porque tampoco parece que ellos se los crean mucho. Entonces, claro, aquí estamos en una situación donde nos van a dejar un dinero. El ejemplo que hemos puesto más de una vez. Nos tienen que dejar un dinero y según parece, los números que estamos haciendo no convencen, porque cuando alguien deja mucho dinero, estamos hablando de una barbaridad de dinero, pero, hombre, parece que lo que más importante es saber que te lo van a devolver. Y claro, ya hay pisos en Europa que dicen este que va con el Mercedes, que va con el no sé qué, no sé cuánto, que es su principal industria, recordemos, el 14% del turismo ha dejado abandonada y tirada, que no les vale a los extranjeros casi ni para venir de vacaciones, que podría ser una solución. Y dicen, ya a esta gente le vamos a dejar más dinero, les vamos a dejar encima que se endeuden todavía el 50% más. ¿Vamos a pagar nosotros la fiesta? Hombre, pues esto a algunos nos recuerda aquel famoso ya vídeo de los aplausos a Sánchez cuando volvía de Europa. ¿Se acuerdan que entraba en la Moncloa con cara de sorprendido? ¡Oh, oh, me aplauden! Pues que parecía una farsa. Pues a algunos nos da la sensación de que hoy es el primer día de otra nueva farsa. Es decir, han aumentado el 53% el gasto porque me da la gana, vamos a hacerlo así de una manera clara. Ahora, en principio, tienen la potestad para hacerlo, pero claro, toda esa teoría del gasto, recordemos casi 27.000 millones directos de la Unión Europea, si ese dinero no llega, ya no nos aumenta el techo del gasto porque no hay nadie en este momento que se dedique a financiar países y menos países como España. Con lo cual, estamos totalmente a las expensas de Europa y seamos sinceros, ¿alguien se cree que Europa va a dejar el dinero con las mismas políticas que nos han llevado a la caída del 11% del PIB, a la tasa más elevada de paro? Ya no hablamos de los muertos, obviamente, pero a la gestión más nefasta de la crisis, pues algunos pensamos que en Europa son muy majos, y lo hemos dicho, y que nos quieren mucho, pero también pensamos que no son gilipollas. Entonces, claro, a partir de ahí, el discurso de la Moncloa, pues ya veremos por dónde va a ir, pero lo que cada vez algunos tenemos más claro es que han entrado en una dinámica de que como no hay cuarto poder opositor, vamos a decirlo así claro, es una prensa digna en este país, como no hay una oposición, vamos a decirlo así claro, digna en este país tampoco, pues van diciendo lo que dicen y les da igual que les crean o no. Bueno, lo dijimos el otro día, solo había que pasearse por los diarios, revistas económicas mundiales para ver la valoración que hacen de España. Y está claro, o queda muy claro, que no es la más positiva. Llamar políticos tóxicos a la clase política española, pues parece que no es una frase que los deje en muy buen lugar. Y vamos a ver Europa cómo asume este 53% de aumento que nos han intentado vender muy hábilmente, que está acordado con Europa, pero nadie ha visto ese acuerdo. Es decir, también estaba muy acordado, recordemos los aplausos de Sánchez que nos van a dar el montón de dinero y está claro, y ya hemos comentado, Países Bajos y Hungría, parece que no las tienen todas consigo. Entonces, claro, estamos en una situación cada vez más delicada, vamos a decirlo así, porque recordemos que hay que afrontar muchos pagos, los nuevos ERTE, que se han de aprobar, no aprobar, etcétera, etcétera, esta semana, la que viene, y el dinero de Europa sí llega. Ya se ha comentado que no llegará hasta el año que viene. Con una caída récord del IVA, con una caída récord de los impuestos de sociedades, con una caída récord de la recaudación del Estado, ya me dirán cómo se van a pagar los gastos que vienen ahora. Cómo se van a pagar gastos básicos que hemos dicho, 10.000 millones mensuales de pensiones, que no estamos hablando de tonterías, solo piensen en una cosa, el techo de gastos aumentaba a 196.000 millones, pero es que las pensiones en este país consumen 150.000 millones. Digamos las cosas como son. Una cosa a lo mejor no tiene que ver con otra, eso no lo vamos a discutir, pero al final, quienes han gestionado una empresa, un negocio, un chiringuito o hasta las cuentas familiares en casa, saben que uno no puede gastar más de lo que tiene y lo que ingresa. Y si uno ingresa 100, no puede gastar 200. Y si gasta 200, solo puede hacerlo de una manera, endeudándose. Pero las deudas se acaban devolviendo. Y aquí, en Europa, quien nos debe dejar el dinero, tiene claro de que el dinero se deja con garantías, y las garantías, obviamente, no van a ser patrimonio en plan, nos quedamos la Catedral de Santiago, la Catedral del Burgos, no, no, no. Aquí van a ser de que se apliquen políticas adecuadas. Y volvemos al problema inicial. ¿Será capaz este gobierno de aplicar las políticas europeas, por ejemplo, en temas laborales? Algunos tenemos muchas dudas. Y seguramente, esas dudas que nosotros tenemos, son dudas que recorren ahora mismo buena parte de la política europea. Parece que España se ha convertido en ese corredor de fondo que le da igual todo, que se tira dos años, veinte años corriendo, que le da igual la marca, y lo que quiere la gente es que se compita, que se den resultados, y que oiga, que los 100 metros hay que hacerlos en 10 segundos, no en 45 segundos, mientras usted corre y se toca las narices. Y ese es un problema que va a tener España en las próximas semanas y que va a complicar todavía más la difícil situación actual. Como hemos dicho, saltamos ya a los temas, digamos, más locales, más de política, centrados nuevamente en el tema de Madrid. Es decir, vamos a hablar de las guerras del PP. Es decir, parece que el tema Ayuso ha dado a luz que hay conflictos internos en el PP. Por un lado, lo que se llegan los varones, vamos a decir, capitaneados por Fijo, que parece que no están muy de acuerdo con esta política de enfrentamiento, digamos, de la Comunidad de Madrid contra el gobierno. Y, por otro lado, bueno, según parece, está Casado defendiendo la política de Ayuso, que parece un poco extraño por sus manifestaciones. y, por cierto, Casado, que esta mañana se ha despachado en el programa de Federico Jiménez Losantos diciendo algo así, ¿de acuerdo? Porque a veces algunos tenemos la mala suerte, tenemos demasiada memoria. creo que era el minuto, por ser el intervío, el minuto, 18 con 16 segundos, les hablo de memoria, que ha dicho algo así como, bueno, que los madridos no se preocupen porque el transfugismo en este país no está permitido por una ley, bueno, una ley derogada por el Tribunal Constitucional del 2017 que hablaba de temas locales, para entendernos, pero que fue derogada por ser inconstitucional. Bueno, a nosotros a veces nos sorprende que alguien como Pablo Casado o no tenga asesores o no sepa de qué habla o realmente está tan fuera de lugar que cada vez que abre la boca se equivoca, por decirlo con un medio soneto casi aquí. Y en ese sentido, la guerra pues está un poco expensas de lo que pase también con el tema de ciudadanos porque ahora la política digamos que nos está vendiendo la prensa fin digamos al gobierno que sabemos cómo funciona en este país por ejemplo, un detalle tonto yo y más gente cualquiera puede verlo pásense por la portada del país por ejemplo hoy que no habla del techo de gasto se ve que da igual no habla de que cae el 11% del PIB no es importante ya no les hablo de público que he entrado por curiosidad porque a veces uno tiene que ponerse la mascarilla está en casa pero está hablando de que ese aznar no sé qué en la portada y bajo la portada no sé qué de kitchen les importa un carajo los muertos les importa un carajo el techo de gasto mientras ellos llegue su dinero para pagar a los suyos están contentos lo que hemos dicho de la prensa furtiva vamos a decirlo por ser educados pues la prensa esta se está dedicando digamos a hacer una comparación que algunos creemos odiosa porque algunos tenemos nuestra propia opinión entre la caída de ciudadanos poniéndolo al mismo nivel que la caída del PP hombre los ciudadanos vamos a ser sinceros no tienen nombre es un partido en desbandada total es decir es como aquellos cuatreros que van uno cada uno por su lado y luego a lo mejor se juntan cuatro y pegan cuatro tiros o se roban un banco pero al final no dejan de ser cuatreros individuales mientras que el PP y vamos a decirlo con seriedad es decir que el principal partido de la oposición esté comandado por una persona incapaz que no tiene liderazgo realmente es un problema de Estado vamos a decirlo así de claro es decir no se puede permitir ahora como país este país una crisis en el PP y si el PP no lo entiende y su presidente no lo entiende y si sus varones no lo entienden y su presidente de comunidad no lo entiende pues tenemos otro gran problema porque lo que no se puede permitir ahora son guerras internas en el partido de la oposición y no porque sea mejor o peor sino porque simplemente es el partido líder de la oposición y solo nos faltaría ahora que el partido líder de la oposición se desmoronara porque entonces sí que podemos empezar a ver complicaciones a que hubiera algún tipo de cambio porque a quién vamos a cambiar va a poner de presidenta Inés Arrimadas y los que van por ahí buscando recompensas pues parece que no es serio pero claro alguno dirá entramos al segundo titular claro tenemos a Vox pero lo dijimos en su momento yo ya sé que hay gente que nos escucha que son de Vox y aférrimos incluso y se enfadan y no sé qué que me parece muy bien pero Vox se dedica a la política simbólica vamos a decirlo así de claro presentamos cautelirísimas no nos las aceptan hoy decimos de que pedimos que haya elecciones en Madrid oiga también lo puedo pedir yo es decir no es nadie para pedirlo eso debe ser la presidenta quien lo haga o sea todo es símbolos buscando la portada de un diario está muy bien buscar la portada de un diario en una situación normal porque la política al final es notoriedad también debe ser pero parece extraño que en una situación de crisis la solución a todos los problemas sea la voz elevada el discurso plano y la búsqueda desesperada de portadas hombre algunos creemos que la política ha de ser un poquito más que eso es decir ha de ser soluciones no sé o cosas así pero sobre todo hay que pensar de que la gente no busca ahora portadas no busca el titular ahora la gente lo que busca es oiga que yo tengo el ERTE que llevo sin cobrar desde hace cuatro meses ¿cómo lo puedo cobrar? porque llamo al SEP y no me cogen el teléfono la gente quiere esas soluciones y eso es tan fácil y lo hemos dicho alguna vez como salir a la calle y escuchar a la gente y eso que hemos criticado de muchos partidos debíamos criticarlo de todos porque los currículos de la mayoría de los líderes de este país no suman ni un año de cotización laboral en una empresa privada y eso seamos sinceros eso es un problema porque eso quiere decir un desconocimiento muy grave de lo que es la sociedad y cuando la política no conoce la sociedad volvemos a lo de siempre no es política se llamará de otra manera echar chuchitos para los amigos cobrarme un sueldo público mentarme en un chiringuito oye que me he quedado sin trabajo no te preocupes que mañana te monto de director de no sé qué eso está muy bien para los amigotes pero no para la política seria porque la política seria en cualquier país incluido este se paga con los impuestos de todos y los impuestos se paga con el esfuerzo de la gente y la gente se esfuerza para que las cosas vayan bien no para que coloques un amigo de un amigo de un amigo de un amigo de un amigo y eso que parece para algunos básicos en la política parece que no se entienda y en esto nos vamos a cosas que no se entienden digamos al tercer titular que nos vamos a Quintorra según parece presidente no presidente porque esto al final es sorprendente es decir el viernes no era presidente pero recurrió diciendo que mientras no decidieran si su recurso valía siguiera siendo presidente con lo cual se sobreentiende que él mientras no decidía el recurso que no era presidente quería seguir siendo presidente aunque el viernes ya le dijeron que no era presidente porque no se entiende nada y hoy ha dicho el tribunal de que mientras no resuelvan el recurso sigue sin ser presidente que vamos a ser sinceros parece lo más normal del mundo es decir esto es como si dices voy al campo de fútbol pego una patada a un contrario me sacan la roja y le digo no, no oiga hasta que el tribunal perdón hasta que el recurso que haga en el en la federación de aquí siete días no decida nada sigo jugando no, no te he sacado la roja estás fuera o sea, son cosas tan básicas y elementales que lo único que da pena es que en Cataluña parece que lo básico y elemental no existe es decir existe lo que hay recordemos simplemente que hoy se ha manifestado el gobierno de la Generalitat diciendo que el viernes que viene el rey a Barcelona un acto oficial una entrega de premios quiero recordar donde obviamente se ha apuntado a la foto al presidente Sánchez a ver si sacó una foto en una calle suponemos que con 200 coches de escolta porque es incapaz de ir a un mercado o ir a un supermercado como hace Ángela Merkel o incluso de ir a comprar a cualquier lado una tienda de ropa porque se ve que si no lo hace con escolta y todo cerrado no lo va a hacer pues según parece el gobierno de la Generalitat ha dicho oficialmente porque ha sido oficialmente que no va a enviar a ningún miembro del gobierno al acto del rey porque Cataluña somos antimonárquicos una mayoría vaya por Dios se ve que han hecho unas elecciones entre ellos y han decidido que somos antimonárquicos también se ha sumado obviamente al chiringuito la señora esta colado que vamos que está por aquí sin hacer nada como siempre últimamente al menos no se desfaza abeja maya pero bueno pues según parece no acaban de entender de que cuando uno lo eligen a un cargo ha de igual que cobra a final de mes pues ha de mantener no sé la palabra no es las formas sino ha de mantener la institución donde está y hasta donde se sepa y que no lo sepa lo recordamos la diarrealidad es la administración que es el delegado en pocas palabras perdón de la administración central del gobierno español en Cataluña y en ese sentido si forma parte de la estructura de un gobierno de un estado pues ha de formar parte por activa y por pasiva es decir ha de estar a las buenas y a las maduras no solo ha de estar para hacer la figurita que parecen en ese sentido que también lo único que saben buscar es el simbolismo y la portada pero a veces caen en el más profundo ridículo y acabamos ya el día de hoy que hoy ha sido largo entre el programa anterior y tal hablando un poco de un dato es decir sí que es cierto que está corriendo mucho de que y que esta segunda ola no está Lola no sé qué incluso de hospitales fotos vídeos etcétera y algunos siempre en este caso sanitario intentamos ser lo más concisos posible y nos remitimos a los datos reales y los datos reales lo hemos dicho alguna vez es incomparable hemos visto hace unos minutos hemos estado repasando los datos de contagiados y eran más elevados ahora que en marzo dato detalle obviamente en marzo no se hacía ni un puñetero test con lo cual es lógico que sean ahora y siempre hemos dicho hay que comparar las unidades UCI y los muertos y los muertos que hoy ha sido seguramente por lo que parece el día con más muertos en esta segunda ola de alguna manera pues todavía están vamos un 10% de los que había en los días intensos de marzo y abril que fue un pico largo eso quiere decir de que no hay segunda ola no eso quiere decir que hay que tomar todas las precauciones y las necesarias pero que también hay que intentar ser conscientes y lo hemos dicho más de una vez de que la economía puede matar más que la enfermedad y es una frase dura y que hay gente que no acaba de entender pero no podemos matar un país no podemos matar una sociedad si no hay una causa muy grave y obviamente estamos en una pandemia muy grave y eso creo que es innegable pero hay que mirar las cifras y estamos en las cifras que estamos las UCI están como están y no están ni mucho menos a los niveles de marzo y abril y en ese sentido creo que deberíamos apelar un poco a la responsabilidad de todos hoy mismo la Comunidad de Madrid ha solicitado a ella que retire su plan incluso ha indicado la presidenta Ayuso de que no se iba a abrir el hospital de enferma porque no era necesario pues claro al final los datos son los datos y los datos no engañan en estos temas tan delicados como las muertes señores en la economía uno puede jugar puede jugar más o menos pero cuando alguien se muere se muere y son cifras y las cifras son innegables de que las cifras ahora mismo no están ni por asomo a las cifras que teníamos en marzo o en abril con todo esto cerramos hoy un día intenso como hemos dicho hoy martes perdón hoy miércoles ya estamos despistadísimos a estas horas de la noche y espero que hayan disfrutado y como siempre decimos pues mañana nos vemos a las 00 mañana no habrá ningún especial ninguna cosa rara esperemos que no pase nada para hacerlo y como siempre decimos seguimos vamos a ver vamos a ver